En San Jacinto del Estado de Mérida, a unos 15 kilómetros de la capital, se encuentra la Escuela Técnica Agropecuaria Señor de la Buena Esperanza. Con cerca de 400 estudiantes y 5 hectáreas de terreno fértil, esta Escuela Técnica es una de las más de 25 ETAS que participan de un proyecto que tiene como objetivo mejorar la alimentación escolar en niñas y niños. Lograr que sus dietas sean más diversas y nutritivas es nuestro reto. En Señor de la Buena Esperanza comenzaron a operar los bancos escolares de semillas, iniciativa que ha permitido multiplicar y asegurar la siembra tanto en la escuela como a más de 200 pequeños agricultores de comunidades rurales en 5 municipios del Estado. Antes de iniciar el proyecto, la ETA no podía aprovechar todas sus potencialidades productivas. Con el apoyo de la FAO y socios implementadores, el respaldo de la Unión Europea y un fondo del Reino de Bélgica, se rehabilitó el sistema de riego, se suministraron mangueras y se adecuó al tanque de almacenamiento de agua. Igualmente se acondicionaron dos galpones para aves, uno para la cría de 180 gallinas criollas que, junto a 8 incubadoras, contribuyen a la sostenibilidad de la producción. El segundo galpón se emplea para la cría de 200 gallinas comerciales que producen los huevos destinados a complementar el plato escolar. También se rehabilitó el tractor, que permitió preparar la tierra para la siembra de hortalizas, maíz y carahotas. Como aporte a la restauración de microecosistemas, el MINEC donó para la siembra de una hectárea árboles frutales, forestales y leguminosas. La FAO brindó asistencia técnica para la producción agrícola y animal con enfoque agroecológico. Fueron capacitados en alimentación saludable y no cuidad e higiene de los alimentos, a través de la estrategia de Arepas Estrellas, es decir, arepas cuya masa está elaborada con hortalizas ricas en nutrientes. Los alimentos producidos se complementan con los aportes que recibe la ETA de la empresa privada y la embajada francesa, a través de dividendo voluntario para la comunidad. Una parte de los alimentos producidos, entre el 20 al 30%, va directamente al comedor escolar y la Escuela de Educación Inicial Simón Rodríguez. El resto se comercializa para facilitar la continuación del proyecto. Esta iniciativa se hace sostenible de diversas formas. Al incrementar la producción de huevos, se vende el excedente. Con el Banco Escolar de Semillas, se asegura el material genético para continuar la producción. A través de la red de pequeños agricultores, se brinda asesoramiento y se promueve el intercambio de semillas. Se producen bioinsumos como humus de lombriz para vender a la comunidad a precios accesibles. Y se fortalece el mercado local de alimentos de la comunidad de San Jacinto, al mejorar la disponibilidad y el acceso de alimentos frescos. Trabajamos junto a las y los estudiantes, docentes y agricultores para lograr una agricultura ecológica sostenible. Ellas y ellos son garantía de nuestro futuro.